Si Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano para el Perú, no se puede descartar que haya un golpe militar. Si Castillo gana la segunda vuelta, no se puede descartar que haya un golpe militar. Si Castillo gana la segunda vuelta, no se puede descartar que haya un golpe militar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!